Bueno, estamos en la entrada donde se retiran los vouchers, Juan de Justo y España, bueno, vamos a entrar, llegó el gran momento. Esperamos Juan de Justo y España, se retiran los vouchers, de 10 de la mañana a 18 horas, requisitos, fotocopia de Ney. ¿Esta es la cola para que se retiran los vouchers? Sí. Ah, gracias. No. Bueno, miren. Recordemos, está el voucher de 10 a 18 horas. Gracias. 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 Gracias.